¡Hola gente! Bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a la sección de probando juegos y en este caso vamos a probar el King's Age de la desarrolladora GameForce, la misma de Ogain y Icarian. Dentro de esta desarrolladora hay varios juegos que están en mi lista de por probar, es decir, que yo grabo primeras impresiones, por así decirlo hay algunos, como por ejemplo Ultimate Pirates, que lo he jugado pero lo jugué tan de pasada y no me gustó muy mucho en su momento, pues que primeras impresiones pueden caer, ¿vale? Entonces, acabo de registrarme en King's Age, ¿vale? Y al parecer esto es de conquistar, no sé qué vamos a conquistar la verdad, pero que también se centra en sí, y un poco en el comercio y la diplomacia, una especie de Icarian pero de medieval, no sé. Voy a entrar en el último mundo, que es el mundo 36, ¿vale? Que está abierto desde el 25 del 11, es decir, del 25 de noviembre de 2020. Es lento, lo que pasa es que este por ejemplo es más rápido, pero está abierto desde hace muchísimo más tiempo, entonces. Vamos a probar con la velocidad 1 y tiempo de ejecución de unidad 1, a ver qué tal, no sé eso y vamos a participar, ¿no? Venga, vamos al lío. Yo ya os aviso, yo este juego no he jugado en mi puñetera vida, ¿vale? Ya veo unos gráficos un poco pobrecillos, este del 2010 si no recuerdo mal, pero por ejemplo los gráficos de, ¿cómo se llama? De O-Game, que es de hace más tiempo, es más viejo el juego, no están tan pasados de moda, ¿no? Están, han envejecido muy bien, entonces no sé, bueno. Sí, bueno, es que me la suda de dónde salir, compa, que yo no tengo ni idea. Mira, esto es lo típico, yo en Grepo también le doy a salir X. Vale, nos sale aquí esto. Bienvenido a King's Age. Sí, jefe. Este tutorial te ayudará a orientarte rápidamente en el juego, ¿vale? Si cierras el tutorial lo puedes activar de nuevo en perfil y configuración. Vale, vale, no lo voy a romper. No, porque lo que buscamos es saber cómo se juega este juego, my friend. Esta página es la visión gráfica general de las colonias. Vale, de las colonias. De momento solo tenemos nuestra ciudad principal. Puedes verla en cualquier momento haciendo clic en el nombre de tu colonia. ¿Cuál es el nombre de mi colonia? Bueno. En el nombre de tu colonia bajo la bandera roja. ¿Bandera roja? No, bandera roja. ¿Está aquí? Pero me estoy quedando rayadísima. Bueno, esta página puedes ver el estado de tu colonia de un vistazo. En mi colonia. Joder, ya estoy aquí rayadísima totalmente, tío. Puedes ver cuántos recursos estás... Vale... Estos son los recursos. Puedes ver cuántos tropas tienes y qué edificios... Bueno, tropas supongo que... Colonos libres. ¿Eh? ¿Colonos libres? Es que puedo tener... 248 villas o algo así. Bueno, colonias. Eh, edificios están... Vale. Siguiente. A ver. Los recursos son el medio más importante que necesitas para expandir. Vale. Los recursos. Haz clic en la bandera... Eh... Espero que me... En castillo. En la barra roja de la parte superior. Castillo. Ah, joder. Si es que sois un normal perdida. Por favor, no me pegáis. Es decir, yo puedo venirme aquí... Vale, esto es de antes. Y veo esto, supongo. Me salen los datos. Esto es mi producción. Vale. Y todo esto. Estos son los recursos que tengo. Monteratos. Colonia. No, amigo. No. ¿Qué me estás contando, amigo? Monteratos. Colonia. Uf. Madre de Dios. Qué liado, my friend. Vamos al castillo. ¿Qué es lo que nos ha pedido? Que supongo... Vale. 4. Luego nos leemos esto. Muy bien. En la primera... En el primer lugar construiremos una can... Vale. Lo puedo minimizar. Vale. En construir cantera. Vale. Vamos a minimizar. ¿Dónde sale? Cuando lo minimizas. Eh, eh, eh. ¿Dónde lo he minimizado? Ah, vale. Joder, qué puto susto, tío. Es... Esto... What? Vale. Castillo es el corazón de la colonia. Esto proporciona tus ciudadanos seguridad en tiempos de... What the fuck. Vamos. La intendencia o... Whatever. Entonces. Cantera. Vamos a construir nuestra cantera para que nos produzca madera. Supongo... Uy, piedra. ¿Qué diga? Esto es mineral. Piedra. Vale. Entonces. A ver. ¿Qué me dice? Eh, a observar las barras superiores con los recursos necesarios en el control. También está la construcción de tu cantera en la barra de progreso. En la barra de progreso está aquí. Y me dice que tarda cuarenta y no sé cuántos. Esto no se puede... ¿Qué he hecho? Vale. Necesita... Supongo que coronitas. Supongo. Sí, coronas. Es el... Vale. Es la moneda con la que tú inviertes tu dinero para el juego. Vale. Para que el juego pueda seguir funcionando. No voy a comprar. Yo de verdad no me gusta comprar el dinero del juego. La verdad. Vale. Y la barra la he visto. Vale. Esto no tiene como en otros juegos en los que puedes... Hasta cierto tiempo te dejan pasar. No. Tienes que poner la coronita de los cojones. Venga. Ya está. Ahora es refresh. Vale. Supongo que habrá saltado. Vale. Si felicitaciones has construido... El nombre dividido en el mapa. ¿Eh? En el nombre cantera. 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 ¿Aquí? Vale. Aquí puedes ver cómo he incrementado. Vale. Cómo incrementan mis cosas. Vale. Ahora voy a regresar al castillo. Vale. Y ahora pues supongo que construir el aserradero y una mina de metal. Aserradero. ¿Cuántos en cola puede haber? Vamos a probar. Eh... Aserradero. No. ¿Y cuál era la otra? Mina de metal. De mineral. Perdón. Mina de mineral. Vale. 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 Entonces. ¿Son solo de 13 del tutorial? Pues espero que me expliquen todo de puta madre porque si no yo no me voy a enterar de una mierda. Vamos a mirar aquí. Porque antes no lo he mirado. Vale. Simplemente estás aquí. Y no puedo cambiar el nombre de mi este. El mercado que supongo que todavía en barracones... Vale. Necesito almacén. ¡Ay, qué guay! Vale. Bien, bien, bien. Esto me gusta. Aquí lo único, por ejemplo, que en el fondo a mí me molesta en sí, que no es como en Grepolis. Salvo que... Vale. Sí, es una especie de Grepolis, pero esto me recuerda un montón a Medieval, ¿vale? Quien haya jugado alguna vez a Medieval me entenderá, ¿vale? Porque esto era muy de... Tenías tu imagen, aunque en Medieval no era tan interactivo como esto, ¿vale? Por ejemplo, molino. A ver a dónde me lleva el molino. Molino nivel 1... ¿Qué me da? Ah, esto es como la granja. Vale. Vale. Interesante. ¿Esto qué es? 522, 502. No entiendo muy bien qué es eso, pero vale. Colonos empleados. Vale. Los colonos son los habitantes. Vale. Y son 200... Vale. Aquí me salen los libres. Vale. Como en Grepo. Vale. Colonos en edificios. Tropas en colonia. Uy, creo que a este a lo mejor le echamos un par de horas y luego en el vídeo siguiente os digo más o menos lo que me ha parecido. Porque tiene pinta de que va a estar guay. Vamos a ir al castillo porque quiero a ver si consigo... Es que no me deja... Vale. Le quedan como 17 segundos. No entiendo por qué no me deja. Tengo 0 coronas. Planos de construcción... No sé qué. Reduce el tiempo de construcción e investigación en 5 minutos. ¿Y si lo compro? No me deja comprar. Vale. Y activarlo tampoco. Vale. Bueno, ya he construido lo que tengo que hacer. Expando un edificio. El coste del tiempo... Vale. Aumentará. Lo típico. Sin embargo, cuanto más grande sea la expansión de tu castillo, más rápida será la expansión de los demás. Bueno. Como en todos estos juegos, tío. Tú subes la intendencia, el senado o lo que sea. Más arriba. Y el tiempo de construcción del resto de los edificios será menor. Así que vamos a subir nuestro castillo. El nivel 2. ¿Por qué? Porque lo dice este juego. Aquí el único problema que veo de momento es... Bueno, a ver. Conclusión. Me gusta que te ponga a la hora que termina. Pero bueno, eso lo hacen siempre. Lo único que no me gusta es que no haya un botón de esto de pasar, ¿sabéis? La construcción. Pues porque... Coño. Yo qué sé, tío. Esto es muy raro. Y al parecer mínimo tienes para dos de construcción. Si pudiera haber más... ¿Cómo se llaman? Tareas. Pues podría dejar de hacer el mongolo con esta tarea y pasar a la siguiente. Que si yo tuviera más... Pues supiera más del juego. Pues seguramente... Pues sabría hacer más cosas, ¿vale? Y aquí ya te dice. Muy bien. Para... Mucha marcha. Espander a la cantera. El aserradero y la mina de mineral al nivel 5. Bien. Voy a hacer eso. Porque es que además también... Esto está en rojo que no entiendo muy bien. Nooo. Bueno. De igual. Subiré. Iré subiendo... Voy a poner a ver. ¿Hasta cuánto llega la cola? Y ya pasaremos directamente a la parte en la que he hecho esta misión. ¿Vale? O al menos que me quede nada. Nada de segundos para que no se os haga muy pesado. Porque es que este juego como no me da ninguna opción a terminar la construcción rápida. Es que al menos en Icarium te deja, tío. No sé. Cosas muy raras. Así que... La cantera al nivel 5. Bueno, todo es al nivel 5, ¿no? Dos. Mierda. Dos. Tres. Si cada vez que eso va a refrescar, me muero, tío. Vale. Cuatro. Vale. Dos en lista. Y cantera al nivel 5. La creación de la cola de construcción tiene costos adicionales. ¿Eh? La creación de la cola de construcción tiene costos adicionales. Vale. ¿Qué ha pasado? Es decir, que me cuestan 25. Hostia. ¿Cómo ha molado? Eso me ha gustado. ¿Qué ha pasado? Vale. No voy a echar más, pero... Es decir, que tú en cola tienes uno construyendo y dos en cola. Vale. Comprendido. Más luego... ¡Hostia! ¡Qué idea más guay! Coño. ¡Qué buena! Me ha gustado. Me ha gustado. Esto sí que lo voy a resaltar en plan... ¿Cola de construcción? Es que muele un montón. Es decir, no serán reembolsados. ¡Hostia! Está guay. Sí, 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 sí. Me ha gustado, ¿eh? Muy bien pensado. Quiero decir, tú pones... Construyes un edificio. Tienes dos más en espera, ¿vale? Que te lo permiten, que es lo que te cueste esa construcción. Pero luego, si tú quieres ir siguiendo, construyendo, pues, yo qué sé, quieres construir más cosas, subir más edificios, te cuesta el primero un 25%. Luego un 56%. ¡Wow! Creo que yo, con lo ratilla que soy, con la garra que soy, lo voy a dejar, así que, bueno. Estáis viendo. Supongo que ahora, si esto termina de construirse, le meto otra construcción, ¿sería el 25% o sería el 56%? No sé, vamos a verlo ahora. Vale, sería el 25%. ¡Hostia! ¡Cómo ha molado, eh! Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. No voy a gastarme más porque simplemente vamos... Nada, para vosotros será un segundito. Pero yo voy a estar aquí, pues, eso, hasta las horas que sean para subir el aserradero y la mina de minerales. Así que nada, para vosotros nos vemos en un segundito. Vale, le he dado aquí... Mirad, esperad un momento. Esto no es que ya haya terminado, ¿vale? Está aquí, sigue lo de la cantea. Pero le he dado aquí, me ha saltado esta página, ¿vale? Y aquí te explica más o menos todo lo que... Máximo de nivel 50 del castillo. Todos los recursos, según el nivel que vayas a ir construyendo, necesarios. También los trabajadores necesarios para subir de nivel el edificio. Más luego, el factor de tiempo, supongo que querrá decir, de construcción del resto de los edificios. En el 50... Al 50, al nivel 50 estará en un 15%. Me parece muy guay, ¿eh? Está bastante... Muy bien explicadito. Me gusta. Supongo que también te vendrá cada... Vamos a mirar. Vamos a mirar ahora la cantera, por ejemplo. Que es la que se está construyendo ahora. Y lo que voy a hacer es darle aquí. Se me abre ahí la paginita. Vale. Producción por hora. Está muy guay, tío. Está muy guay. Vale. Mientras esto sigue construyendo, vamos a ir al perfil. Para empezar a ver cosas nuevas, ¿vale? A ver, sin alianza. También va por puntos, ¿vale? Posición no sé cuántas. Una colonia. Promedio de puntos de colonia, ¿vale? Sí. Cero puntos de combate. Oponentes derrotados. Ninguno. Juego desde el 23 de diciembre del 2020. Y mi moral está al 100%. Lo cual mola. Ah, vale. Estas son mis coordenadas. Vale, vale, vale. Luego tenemos estadísticas. Vale. Soy Monterato. Es que como pone Monteratos Colonia, supongo que les falta el... Bueno, la cosa esta que le pones tú cuando estás escribiendo en inglés. El... Gerund whatever. Es que no me acuerdo. Cuando dices, por ejemplo, Marco's coat. ¿No? El abrigo de Marco. Pues supongo que será eso, pero les falta la tirita esta. Vale. Necesito una cuenta en premium. Anda. Vale. Vas descubriendo cosas. Por cierto, esto es de mi protección. Tengo 5 días de protección. Vale. Está guay, la verdad. Me ha molado, me ha molado. La verdad es que me está gustando. Vamos al mercado. Me gustan también, pues, un poco así las cosillas. Para construir, por ejemplo, un mercado necesitaría un almacén a nivel 5. A ver. Bueno, esto todavía no lo he hecho. Así que vamos a minimizarlo. Sigue minimizado. Barracones. Ya lo hemos mirado antes. Si no recuerdo mal. Si almacén al 3, molino al 3. Mapa. Perdonad, gente. Mapita. Ah, vale. Supongo que este soy yo, ¿no? Sí. Colonia. No sé cuántas. Ah, mira. ¿Y puedo conquistar otras colonias? ¿O puedo fundar colonias? Quien sepa jugar al juego, que me lo deje. Ah, mira. A ver. Pacto de no agresión. Aliados. Hostia, hostia, hostia. Colonias abandonadas. No hay colonias abandonadas a mi verita. Uy, este está muy lejos, ¿no? The Beach. Colonia. ¿Este quién es? Lord Kled. Tiene un montón algo de puntos. Tiene un montón. ¿Por qué salgo donde hay tantos puntos? Vale. Este no tiene casi puntos. Pero ¿por qué salgo con alguien que tiene tantos puntos? Vale. Tienen todos... Eh... ¿Puedo mirar? Así mientras se construye lo otro. Lo que pasa es que tendré que meter más... No, no, no. No voy a perder el pacto de no agresión, my friend. Ah, hostia. Que tengo una protección de 59 días ante jugadores fuertes. Hostia. Protección contra conquistas. Vale. ¿La mía es una 2? No. La mía es simplemente protección de ataque. No estoy entendiendo muy bien. Supongo que el 1 es principiante. El 2 es cuando tienes protección de no conquistas. Qué liante. Y tiene una alianza. Reymar. Entone. Uh. Madre de Dios. Madre de Dios. This is too much for me, eh. Sala del trono. Mensajes y reportes. Herramientos. Favoritos. Bueno. Pues nada. Yo voy a seguir el... ¿Cómo se llama? El... El... Joder, lo diré. El tutorial. Y, de verdad, esta vez sí que sí. Nos vemos cuando haya subido tanto la cantera como el aserradero. Como la mina de metal. Porque es que si no, esto se me va a hacer eternísimo. ¿Vale? De verdad, yo me he quedado súper genial. Me ha encantado lo de los costos adicionales para la cola de construcción. Me parece muy guay. Es gracioso, tío. Es como... No cierras la puerta a los que quieran subir. Quieran meter más edificios en construcción en la cola. Pero sí les pones una traba. Eso me gusta. Mejor que pagar para tener más cola, tíos. Lo que sí puedes hacer si no quieres... Porque eres un poco ratilla. Eres muy agarraíllo. Y no quieres pagar el 25% más adicional. O el 56% luego. Luego ya no voy a probar más. Pues te sacas tu cuenta premio. Y no tienes que pagar recursos adicionales. Me parece bastante guay. Me ha molado. Así que simplemente eso. Vamos a dejarlo un ratito más. Esperar a que sea... Suba tanto la cantera como el aserradero. Como la mina de minerales. Y volvemos. Acabo de descubrir una cosa nueva. Ya sabéis. Yo en el momento en el que voy descubriendo cosas nuevas. Yo... Impresiones. Primeras impresiones. ¿Vale? Todo primeras impresiones. Tengo un lápiz en la mano porque me hago la guay. ¿Vale? ¿Vale? Progreso a construcción de la colonia. Cuando llegue al 100% me dan un premio o algo. Bueno. ¿Puedo cambiar el nombre de mi colonia? ¿Cómo le ponemos? Vamos a ponerlo... Vale. Como en este mes estoy leyéndome. Al principio ya dije en el vídeo que hice de la sección de videoblog. Os cuento lo que he hecho en el último mes. Y lo que a lo mejor es posible que haga en este próximo mes. Comenté que había empezado a leerme Tormenta de Espadas. Como me regalaron para Papá Noel. Vale. El libro de Ritmo de la Guerra. De Brandon Sanderson. El cuarto del archivo de las tormentas. Aparqué Tormenta de Espadas. Y me puse a leer el ritmo de la guerra. Aún no lo he terminado porque yo también estoy estudiando y rollos de esos. Pero le voy a poner como a Lefkar. Sí. A Lefkar. Y bueno. Puedo ponerle 01 perfectamente. Me deja. Sí, ¿no? ¿Vamos a cambiarlo? ¿Tengo que apagarlo algo? No, no. Anda, mira. ¡Cómo ha molado, tío! Vale. Por primera vez que cambio. Seguramente alguna de las tareas me lo estoy... Ya verás. Será cambiar el nombre o algo. Me lo huelo. Así que tengo ya el nivel 5 a esto. Así que le voy a meter al nivel 4. Y hasta que no encuentre algo nuevo que os lo enseñe o me apetezca enseñároslo, pues volveremos nada en un segundito. Vale. Supongo que aquí me irán llegando invitaciones si algún día me llegan, que en lo dudo la verdad. O yo poder fundar una alianza. Vale. Vamos a sala del trono. Y así pues empezamos a toquitear el resto de las cosas. Vale. Esto tiene pinta de que yo no lo voy a tocar. Tiene pinta que es... Vale. Que si ganas no sé qué, el diploma de aprendiz del leñador, no sé. Cosas que tú inviertes tu dinero, se convierte en coronas. Vale. Y de ahí esa es la moneda del juego. Vale. Esa es la moneda del juego. Mensajes y reportes. Vamos a ver. No me sale el mensajito, el típico de... Hazte con tu cuenta de datos. What? Vamos a ver. No. ¿Por qué? No me... No. Esperad. A ver, que no tengo ocho coronas, hijo. Es que no sé muy bien lo que son las coronas. A ver, sí. Son coronas esto. ¿Y esto qué es? No hay otros mundos. Vale. Esto es la duración de este... Pues vale. Yo de verdad no voy a invertir ninguna corona. Sorry, my friend. Vamos otra vez a mensajes y reportes. Vale. Puedo escribir, correo circular, supongo que para toda la alianza. Bloquear remitente. Eso me gusta. Porque hay muchos pesados que... Sobre todo en Grepolis. Ojalá existiera el de bloquear ese jugador, ¿no? En plan, como en Whatsapp. Pero no. Entonces, todos los informes, ataques, espiar, defensa... Vale. También te salen ahí. Vale. Es como informes junto... Vale. Reportes y mensajes. Vale. Herramientas. ¿Qué son las herramientas? Vale. Ah, vale. Supongo que esto es premium. Seguro. Segurísimo. Sí. Y luego favoritos. Que no sé qué querrá decir con favoritos. Supongo que jugadores, ¿no? Vale, sí. Y puedes crear grupos que supongo que será con premium. Ah, pues no. Puedo crear un grupo y... Y hablar. Y a ver mis colonias. ¿Puedo ver colonias? Así... No. No, no. Vale. 502... Vale. 502... 522. Dale ok. A ver. Vale. Último ataque. ¿Esto qué es? Editar. ¿Esto qué es? ¡Oli! No me sale nada. ¿Esto qué es? Ah, vale. Eso es para ir a los barracones. Ok. Perfecto. Vamos a favoritos. Hostia, es que esto es nuevo, ¿vale? Colonias. ¿Me tiene que salir en colonias? Si no, lo acabo de crear. Vale, sí. Sin grupo. Y voy añadiendo mis... Pues mis... Coordenadas, supongo. Y de aquí, pues, quitarlo. Vale. Simplemente era por probar. Monterato el dueño. Alezcar. Dios, cómo mola. Vamos a Castillo rápidamente. Que seguro que hay alguno por ahí que ha terminado. Y tengo que meterle otro nivel a la Serradero. Y a ver si es verdad. Creo que ya no voy a cotillear nada más. Última cosa que voy a cotillear va a ser lo de la clasificación. Y esta vez sí que sí. Lo vamos a dejar hasta que llegue el momento. No entiendo muy bien esto. Se considera batalla clasificatoria. Pues, oh. Ni idea de lo que sea su amigo. Mira, ya tengo... No entiendo por qué yo estoy más abajo si este tiene menos puntos que yo. No entiendo. No entender yo nada, my friend. ¿Por puntos se puede clasificar uno? Es que no entiendo. Yo no estoy entendiendo nada. Wow. 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 Madre de Dios. Vale. Componentes derrotados. No he derrotado a nadie. Golpeado a cero. Sí, sí. Ahí estoy yo. Golpeado a cero. Combates. Combates alianza. Como atacante. Como defensor. Total. Jugadores. Pues nada más. La verdad. Sinceramente. Creo que vamos a dejarlo por aquí. Y a ver si rápidamente se construye lo que tengo. Uy, que rápido se ha construido, ¿no? Uy, madre mía. Vamos a poner el nivel 2. Y pues a ver si es verdad que esto se construye rapidito. Que ya va siendo hora. Y podemos seguir con el videíto. ¿Vale? Gracias. Otra cosa que acabo de descubrir así. Simplemente posando el cursor por encima. Y es que, vale. Según tengo entendido. Hay dos formas de que las reliquias te afecten. ¿Vale? Una de ellas. Aquí te lo pone. ¿Vale? Son las reliquias que surten efecto en todo tu reino. Es decir, en todas tus colonias. En todas tus ciudaditas. En todas tus villas. Whatever. Y luego, aquí te saldrían las reliquias que tienen efecto solo en la colonia que tú hayas elegido. Por ejemplo, actualmente, como veis, solo tengo una. ¿Vale? Pero, porque acabo de empezar. Pero en 01 a Lezcar solo haría efecto tal cosa. Si aquí apareciera una cosa. No tengo reliquias. Es como cuando usas los hechizos en Grepo. Tú en Grepo hay algunos hechizos. Por ejemplo, cuando le das lo de aumentar la producción de favor. ¿Vale? Que esos salen en todas las ciudades. ¿Vale? Pero hay otros efectos que solo pueden afectarte a la ciudad a la que tú le des el hechizo. Entonces, está guachi. La verdad es que te lo ponen así como muy... En plan, esto es para todo tu reino. Esto es solo para esta ciudad. ¿Vale? Gracias. Está guay. Y nada, yo aquí sigo. Que es que no tengo recursos. ¿Vale? Entonces, estoy viendo que el tutorial son más, pero más de una hora. Con esto. Y porque hago cortes en el vídeo. Si no, pues se haría eternísimo. No, lo siguiente. A pesar de que esto tiene pinta de que no va a acabar nunca. Porque es que... Cuando dije que me iba a esperar un rato a que se... Para poder construir más cosas. ¿Vale? No sé por qué dije eso. Porque debí de ver... De creer ver que eran las 20.44. Entonces dije... Bueno, son solo 10 minutos que tengo que esperar. No sé qué. Pero es que... Eh... Hola. Tengo que esperar. Y solo para subir el nivel 4. ¿Vale? Imaginaros. Hasta las 10 menos cuarto. Que... Bueno... Yo dentro... Yo a esa hora estoy cenando. No sé vosotros. Entonces... Vamos a ir dejando las primeras impresiones por aquí. ¿Vale? Porque, bueno... Generado en 12... Es que me quedaría un poco menos de una hora. Pero me quedan bastante tiempo. Y ese tiempo lo puedo invertir en otras cosas. Entonces... Lo dejo por aquí. El King's Age. ¿Vale? Y... En el mismo momento en el que... Pues... Dentro de dos semanas. A partir de que grabé este. ¿Vale? Este no sé cuándo lo veréis. ¿Vale? Pero dos semanas después de haber grabado este vídeo. ¿Vale? Haré otro. En el que hablaré un poco sobre mi... Mi opinión sobre el juego. ¿Vale? De momento habéis visto mis primeras impresiones. Más o menos... Mmm... Que es lo que... Lo que he podido hacer. Lo que no he podido hacer. Lo que he trasteado. Lo que no he trasteado. Y... De verdad. Es... De momento. De momento me está pareciendo bastante guay. Mmm... Me ha parecido bastante similar al Medieval. Que es el... Pues... Del primer juego al que yo jugué. ¿Vale? Y... Pues me ha traído muy buenos recuerdos. Muy old school. La verdad. Muy old school. ¿Vale? Me parece que está muchísimo mejor logrado el Cariam. De la misma desarrolladora. Entonces... Jugáis un poco al King's Age. Y luego os vais al Cariam y veis bastante... Que la complejidad del Cariam... Es bastante tocha. ¿Vale? No he visto... ¿Vale? Las batallas. Lo que puedas hacer. Ni conquistar. Ni no conquistar. Ni nada de eso. Entonces. Seguramente. A lo mejor. Dentro de dos semanas. O tres. Dependiendo. A lo mejor. Si habré llegado a ese punto. Y entonces podría hablar sobre ello. Hasta entonces. No se sabe. ¿Qué le vamos a hacer? Y por mí de verdad. Nada más. De momento me está pareciendo bastante guay. Grabaré hoy también algún que otro juego. Seguramente. A lo mejor no de... ¿Cómo se llama? Gameforce. Pero sí. Me he hecho alguno de ello. Que sé. Plantium. Por ejemplo. Que es de la creadora. Es la desarrolladora de... Raid. Me parece. Que es el nuevo juego que han sacado. Pero que no voy a jugar a ese. Porque el móvil seguramente no me... No me apetece tener tantos juegos en el móvil. La verdad. Pero sí. Tienen algún que otro por ahí. Antiguo. Que podríamos echarle algún vistazo a ver. De qué tal es. O pasamos directamente a InnoGames. Y de ahí ya. Dejad en los comentarios. Si queréis. Que pruebe algún juego de InnoGames. ¿Vale? Que haga el... En esta sección. Lo de probar el juego. Porque está... Force of Empires. ¿Vale? Que ese lo he jugado alguna vez. ¿Vale? Me parece que es... El típico que puedes mover tus... Tus edificios. Y pasas de eras. Y rollos de esos. Parece estar guay. ¿Vale? Parece estar guay. O también tenemos el... El Venar. ¿Vale? Que ese juego... Empecé a jugarlo con mi madre. Mi madre es la única que sigue jugando ese juego. Es... Tienes que elegir entre dos razas. ¿Vale? Humanos o elfos. Creo que son solo dos razas. Y eso. Entonces... No sé. También tienes por ahí para el móvil. Que también voy a probar Warlords of Aeternum. ¿Vale? Eso lo voy a probar. Lo grabaré con el móvil. Pero eso será para largo. ¿Vale? Porque de momento quiero terminar con otras grabaciones. ¿Vale? ¿Y qué otros juegos también están? Bueno. Grepolis. Que ya he dicho que voy a... Voy a relajarme un rato con Grepolis. Eh... Bueno. Tengo pensado hacer un vídeo de... De Tribal Wars. ¿Vale? No es como es. Sí. Tribal Wars. Vis Tribal Wars 2. ¿Vale? Guerras tribales contra Tribal Wars 2. Quiero hacer un vídeo a ver diferencias y rollos de eso. Pero para eso... Seguramente... Tardaré... Un mes. O dos meses mínimo. Entre que trasteo con uno y trasteo con el otro. Tribal Wars lo he jugado. Es decir. Guerras tribales sí he jugado a ello. No recuerdo muy bien cómo funcionaba ni nada parecido. Entonces seguramente también será lo de primeras impresiones y rollos de esos. Entonces... Veré. Pero quiero hacer seguro ese juego. Ese Vis. ¿No? También... De GameForce. Pues jugaré... Probaré también Ultimate Pirates. Lo tengo por aquí. He apuntado el papelito. O... Bite Fight. Que es... Y... Gladiatus. Y Battle Knight. Creo que esos tres son... RPGs old school. ¿Vale? De estos los típicos que... Es como este tipo de interfaz. ¿Vale? Que tú... Mmm... Tienes que hacer como misiones. Como dar al botón. En tipo click. Si no recuerdo mal. Para subir de... Pues... De nivel. ¿No? Tener más experiencia a tu personaje. Y subirle de nivel. Luego hay... Pues lo típico. Que si armas. Que si... Armaduras. Y cosas de esas. Y también supongo que irá por niveles o lo que sea. Mmm... También quiero probar esos juegos. No quiere decir que vaya a hacer una serie de esos juegos. ¿Vale? Salvo que por ejemplo. El King's Age. Me encante mazo. Y luego en opiniones diga. Pues mira. Este es opción. Es una gran opción. Hay altas probabilidades de que haga serie. No se sabe. ¿Vale? Pero... Seguramente. Casi seguro. Gladiatus. Ni... Bad Fight. Bad Fight. Ni Battle Knight. Seguramente no tendrá en serie. Simplemente serán sus dos vídeos sobre... Primeras impresiones. Y opinión del juego. Creo que será eso. Y... A ver. Otros juegos que también es posible que vaya a probar en... Dentro de GameForce. Me parece que también están. Metting 2. Nostale. Runes of Magic. Vamos. Juegos RPG. MMORPG de los... De los guays. De los de ahora. ¿No? Esos ya... Los dejo más para tarde. Porque también tengo que descargármelo en el portátil. Y rollos de esos. Y eso me ocupa... Espacio. Y me da mucha perecilla. Entonces. De verdad. Yo seguiré jugando. No os preocupéis. Ya sabéis. Dos o tres semanas jugando. Probando. Trasteando el juego. Más o menos. A ver cómo será también las conquistas. Y rollos de esos. Y ya. Pues. Cuando me vea. Que he estado jugando un tiempo al juego. Haré el siguiente vídeo. Sobre. Pues. Opinión del juego. Que bueno. Que de momento me está pareciendo bastante guay. Siempre que empiezo algún juego. Salvo que sean los RPG. Old School. Que a mí me aburran un poquitín. Pues de momento. En el 90% de ellos. Pues siempre me gustan. De momento. Lo vamos a dejar por aquí. Así que. Ya sabéis. Dadle a like si os ha gustado. Disle a like. Si no. En el comentario. Lo que queráis. Que sabéis que siempre os leo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.